Camino, camino, ¿dónde llevarás? Camino, ¿dónde llegarán hoy mis pies? Camino, camino, hoy me perderé, camino, o tal vez me hallaré Mientras ellos se aproximan a la orilla para beber Yo doy pasos hacia un rumbo por saber si esta es mi vida, si es este mi destino, si es esta mi voz ¡Gracias!